Imposible que la luna le quite al sol su carrera Más imposible será quitarme de que te quiera De los centros de la luna, de lo que no tiene fin Y más cuando no te veo, es más grande que sentir Los primeros amores no sé qué tienen Los primeros amores no sé qué tienen Se mete en el alma y salir no puede No voy solo, no voy solo, que voy con mi amor